hola hola manos creativas ustedes saben que en este canal amamos los stickers así que ahora te quiero hablar sobre este papel que ahora cricut tiene un set donde podrás encontrar no solamente el papel para imprimir sino también el laminado y esto hace que tus stickers sean a prueba de agua por esa razón son muy populares para colocar envasos como estos una de las cosas que más me preguntan es sobre cómo crear stickers perfectos en cricut y si tú no has tenido la oportunidad de estar en mis clases online aquí te voy a explicar lo fundamental lo más importante para que puedas asegurar un excelente corte y es la calibración particularmente cada vez que se actualiza el framework de la máquina o el programa tiene una actualización a mí me gusta realizar la calibración porque a veces sucede esto a veces pasa que con las actualizaciones del programa de cricut design space se desfaza el print and cut entonces cuando sucede esto que corta por un lado y la imagen queda por otro lo ideal es volver a calibrar así que para solucionar este problema lo que debes hacer es calibrar la máquina para esto vas a ir a la parte de configuración de la máquina y vas a darle a este botón aquí vas a seleccionar la máquina que vas a calibrar y podrás imprimir una hoja de calibración en tu impresora lo primero que hará la máquina es un corte de prueba para que puedas validar si está desfasado o no como ves en este caso hay que darle a que está desfasado entonces ella va a proceder a hacer unos cortes tanto en la parte de arriba como en el lateral donde luego tienes que indicarle qué número y qué letra es el que tiene el mejor corte donde se encuentre más centrado luego de esto ella te va a pedir que vuelvas a imprimir una hoja de calibración y vamos a realizar una segunda prueba usando el cuadrito del medio seguro quedará mejor y es en este momento donde ella volverá a hacer todos los cortes guías tanto arriba como en el lateral pero en esta ocasión es porque está calibrando la parte fina así que volverás a responder en qué número y en qué letra ha quedado mejor el corte luego de esto ella hará un corte final y aquí puedes decidir si quieres volver a comenzar la calibración pues si no te gusta o simplemente si estás ok con el corte puedes decirle que sí que está listo ahora tenemos la impresión con todas sus líneas así que en este caso ya podemos continuar para esto voy a colocar la hoja sobre el tapete si quisieras puedes hacer esta parte fuera del tapete no hay ningún inconveniente y ahora voy a tomar la hoja para laminar incluso trae este código qr que vamos a escanear a ver qué nos va a enseñar listo aquí tiene esta área que si ves es muy fácil de despegar esta primera parte lo que haré en este momento es pegar esta primera parte del laminado en esta parte superior aquí para que quede bien ajustado ahora utilizando el scraper voy a hacer lo siguiente voy a retirar un poquito del material ya lo he colocado voy a girar y quiero que veas cómo voy a empujar aquí el material voy a empujar por completo listo de esta forma le estamos sacando todo el aire muy bien ha quedado sin ningún grumito ahora lo vamos a colocar en la cortadora este material aparece en el programa de diseño incluso aquí nos da la advertencia de que debemos laminarlo antes de proceder a cortar ya estamos listos aunque tiene un brillo cricut ha preparado este material para que la máquina lo pueda leer así que al utilizar los kits de vinilo de cricut puedes obtener el diseño brilloso y un y un corte excelente ok para aplicar este primer vaso ahora vamos a limpiarlo yo simplemente voy a tomar por la esquina para quitar el exceso de esta forma y de esta forma entonces ahora lo que vamos a hacer es como si fuera vinil vamos a aplicar el transfer tape y lo voy a aplicar sobre el diseño y lo voy a aplicar sobre el diseño con el scraper le pasamos para que quede bien adherido por delante y por detrás ahora vamos a colocar el vaso en su lugar y vamos a retirarlo de la base y y y y y y y ya hemos retirado todo ahora lo vamos a aplicar por acá aplicamos en el centro y con la tijera me gusta hacerle estos cortes para que sea más fácil de colocar sin que se me dañen o se me arruguen listo tenemos la parte del centro aplicada y vamos a comenzar a pegar los lados listo ahora vamos hacia el otro lado muy bien ahora podemos reforzar un poquito más y ahora es tiempo de retirar debes tener cuidado al momento de retirar el transfer el transfer ¡Gracias! ¡Gracias! Y si quieres ver más información para crear stickers con Cricut, te invito a que mires este video.